Una muñeca que yo vi y hasta sabía caminar Era bonita como tú y no tenía corazón Tenía la cara como tú, tenía la boca como tú Tenía los ojos como tú, como tú sin corazón Era bonita como tú, como tú sin corazón Una muñeca que yo vi y hasta sabía caminar Era bonita como tú y no tenía corazón Tenía la cara como tú, tenía la boca como tú Tenía los ojos como tú, como tú sin corazón Era bonita como tú, como tú sin corazón Esa muñeca que yo vi y como tú sin corazón Tenía la carita como tú y como tú sin corazón Tenía la boca como tú y como tú sin corazón Y no tenía el corazón y como tú sin corazón Tenía los ojos lindos como tú y como tú sin corazón Y hasta las orejotas como tú y como tú sin corazón Y tremendas besuñas como tú y como tú sin corazón ¡Suscríbete! 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 Cuidado con el orgullo Ella no tiene corazón Porque el orgullo más la aconseja Ella no tiene corazón Eso hace que la muchacha es más bonita Ella no tiene corazón Poco a poco se hace vieja Ella no tiene corazón Anda, cabina y vente Lo tuyo es tratar de tumbarme el billete Anda, cabina y vente A mí no me engañas, tú eres un paquete Anda, cabina y vente Mejor que te vayas y no arme pereje Anda, cabina y vente Que en mí ya no entras ni con tiquete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!